El padre Francisco de Ruth, presidente de la Comisión de la Verdad por estos días, ha hecho participación y acompañamiento a las comunidades del Magdalena Medio, exactamente con las organizaciones sociales como la Asociación Campesina del Valle de Cimitarra y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Para escuchar los diferentes testimonios e informes entregados por aquellas víctimas del conflicto armado en esta región, el equipo de Enlace Noticias lo entrevistó en esta ocasión. En este momento estamos en esta ciudad tan querida, gracias por recibirnos. Estábamos ayer en la cuenca del Valle del Río Cimitarra. Los campesinos del Valle del Río Cimitarra nos entregaron un informe de lo que ha sido la realidad vivida durante 25 años en la cuenca y nos sorprendió extraordinariamente bien esa fuerza de un campesinado que vivió momentos supremamente difíciles y que son hoy en día grandes defensores decididos del proceso de paz en Colombia, en medio de todo, que han logrado establecer un territorio muchísimo más tranquilo del que les tocó vivir en otra época y que en su determinación están mostrando caminos para que el conflicto termine. El padre Ruz resaltó el testimonio escuchado en Alvarito Manzano sobre el perdón. Me sorprendió incluso en uno de ellos, en Alvarito Manzano, la invitación al perdón. Ellos que sufrieron tanto y que perdieron tantos compañeros en una actitud de perdonar y de invitarnos a los colombianos a que nos perdonemos. La Comisión de la Verdad espera que los colombianos puedan conocer a principios de diciembre el informe final entregado a todo un país.